Ya no he hecho tu esperación Es tan fácil llegar al sol tras tu corazón Estoy clavado, estoy herido Ay, amor, tú eres mi religión Labios compartidos, labios divididos, mi amor Ven y dime todas esas cosas Me invitan a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños Ingrata, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ay, amor divino Pronto tienes que volver Vuelvo 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 Gracias.